El presidente Danilo Medina supervisó este domingo el proceso de avance de construcción de la carretera Circunvalación Norte, cuyos trabajos están bastante avanzados y va a inaugurar el próximo 24 de febrero a las 4 de la tarde. Medina estuvo acompañado en su recorrido por el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, el ingeniero Manuel Estrella, de Ingeniería Estrella, además de Rodrigo Médicis y Armando Sosa, de la empresa Odebrecht, entre otros. Al finalizar su recorrido, Medina compartió con algunos de los presentes y se fotografió con todos ellos.